¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta sí que es gorda ¡Vamos! ¡Qué mierda de gol! ¡Pero vamos! ¡Vaya gorda! ¡Vamos! Estoy injusto ¡Vamos! 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 ¡Señor, joder! ¡Vamos! ¡Vaya puta mierda de gol! ¡Vamos! ¡Vaya puta mierda de gol! ¡Vaya puta mierda de gol, Mario! ¡El portero, que fae! ¡Marcha para el otro lado! ¡Estoy como en el FIFA cuando te mueven el portero! ¡Es que da como con el exterior! ¿Qué va, pa? Si pega y paia, ¿cómo fue? El portero no sé... ¡Miradote al portero! ¡Si te ha parado el portero! ¡Vamos! ¡Si, señor! ¡Fuera de tiempo, además, eh! ¡Joder, chaval! ¡Esto sí que es lamentable! ¡Esto y el fútbol de mierda del Sporting! ¡Y injusto! ¡Ja! ¡No te de miedo, eh! ¿Qué es lo que hay, paisano? ¡En la rula! ¿Sabes qué pasa? ¡Que no pregunten! ¡Apunten! Pues, ay, que bueno, esto no puede pasar siempre, eh! ¡Jo! ¡Hostia! ¡Somos una puta mierda! ¡Metemos un gol de broma! ¡Esto y en la hostia! ¡Era falta que pita esto! ¡Bueno, ya! ¡Pito ahí! ¡No sé qué pito! ¡Era el saque de banda! ¡Bueno! ¡Es que! ¡Es que! ¡Esto es que verá! ¡No sé, no sé! ¡El Inier delante de él! ¡Tírase y el otro encima! ¿Qué ves? ¿Qué ves? No tengo ni idea, Mario. Encima lesionas... Bueno, estoy acabando de salir de lesión. Rompió otra vez. ¿Qué nos quedan los cambios? No los va a cerrar. Sí, hijo. Hoy tiene que hacerlos. Vamos. Que es tan chulo que no os da. Solo por no dar a torcer el brazo con lo que lo criticaron. A Manu lo quitaron, Seimon, al descanso. ¡Puff! 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 No, no seremos tan gilipollas de hacer Manu. Ahí está. ¡Madre, que me parió! Somos una puta banda. Somos una puta banda. ¡Qué gol mete! ¡Nah, somos una puta banda! ¡Nah, somos una puta banda! ¡Qué gol de risa! ¡Somos una puta banda! ¿Qué banda? Tengo miedo que no sea una emedina el que evita el fuera de juego ¿Y el Damián? ¿Y el Damián este de mierda? Menuda mía ¿Y nosotros? ¿Y los defensas? ¿Y dónde están los defensas? Nah, somos una puta banda ¿Dónde están los defensas? ¿Damián? ¿Dónde están? Que somos una puta banda, joder Alvarín, ¿para qué protestes? Es fino, si no te van a hacer caso Por una falta... Es que esto viento Por una falta que no puede Ya, soy verdad Ya, soy verdad La puta mierda este de árbitro Que a la falta no fue Capullos de mierda Pues sí Hala, venga, ahora hidrataros todos Hala Sinvergüenza Que no fue falta Pero bueno, el gol tiene la risa, eh Nah, ese balón no es quien a despejarlo En cuatro jugas no es quien a despejarlo, joder Perdonamos dos oportunidades Este gol tiene tan puta mierda como el nuestro Pero ahí está chulo que no quiere que diga nada Mira, mira, no quiere saber nada Nah, es una puta mierda Estigo al hombre, sí, sí Pero ya lo cae Vale, ¿con dónde está el Sporting? ¿Con el Sporting fue un buen de risa? Y luego dos oportunidades intermitales Y menos de hecho vamos Ya lo cae Que no era falta, vale Pero que defendimos como la mierda también Ya está ¿Y dónde está Babin? Babin ya el que lleva el primer balonazo Una y Medina, deja al otro que centre tan tranquilo Escríbeme el guacho ahora No lo voy a leer No puedo leerlo No, pues no lo leas No puedo leerlo Mira, Damián